¡Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal! Somos Elena y Jonathan, estáis en GaiaStore y la verdad que la única razón por la que estamos haciendo este vídeo, bueno la razón principal, es porque nos hacía una ilusión tremenda. Hemos realmente pensado en no hacerlo, sobre todo porque ya tenemos el mundial 2024 prácticamente encima, pero es un tipo de vídeos que mola mucho verlos y que a nosotros o a mí particularmente me hace mucha gracia cuando luego lo puedes ver una vez que ya ha terminado el torneo. En este caso lo que os traemos es el top de mazos que tienen más papeletas para hacer un papel fundamental en Honolulu 2024 y una cosa que os tengo que advertir y que lo estaréis viendo ya, es que no estamos grabando nuestro ordenador habitual porque han pasado una serie de circunstancias. Menos mal que aquí Jonathan tiene un plan B y un plan C, así que estamos usando este micro que nos lo vamos a ir pasando, pero espero que con esto la experiencia sea disfrutable porque estamos a punto de tambullirnos y nunca mejor dicho en el mundo de Worlds de Pokémon TCG. Bueno, también estamos en estas circunstancias porque Elena se pasó de frenada con el coche del tiempo y se fue a Stellar Crone a hacer el top 8, no sé si hiciste el mejor envazo de Stellar Crone o algo así. Y bueno, claro, nos faltaba Honolulu que tocaba subirlo. Bueno, como ya sabéis, esto yo no sé cuándo lo vamos a subir, si hoy mismo que estamos a martes, pero bueno, Honolulu es este fin de semana, empieza el viernes 16 o 17. Y claro, esto es más o menos lo que nos vamos a encontrar en el Day 1. 2.000 personas registradas, que es una cantidad increíble. Yo creo que es el Worlds con más peña que hay. Y claro, obviamente va a diferir de lo que probablemente incluso gane o lo que veamos en el Day 2. Pero bueno, esto al final es una aproximación. Todos estos datos los hemos recolectado de los torneos online del Limitless porque no hay otra fuente. En Japón este meta... Bueno, este meta existió, pero en fin, ya esos lo han superado. Están con Stellar Crone. Y bueno, yo creo que vamos a ir ya directamente con los decks. Estop 8, ¿no? Me habías dicho. Estop 8. Y Jonathan no ha visto la presentación, no ha visto en qué lugar he ordenado yo los mazos. Entonces creo que puede ser que hay algunas cosas que les sorprenda, pero quedaos hasta el final porque hay una pequeña sorpresa, ¿vale? Pero una cosa, ¿los has ordenado por algún criterio o por gustos o qué? Los... No, no, es que ya por curiosidad, o sea, porque como dices que es spicy esto, no sé... He intentado... Vale, tanto las listas que vais a ver como los nombres de los mazos, los he intentado sacar combinando. Por un lado, los datos numéricos de torneos online, porque recordad que Worlds 2024 va a ser el primer torneo donde Fábulas Sombrías oficial, o sea, no tenemos datos de ICS... Espera, eso es de Google. Perdón, de ICS o de nada. Y luego también he intentado hacer un análisis más cualitativo que cuantitativo de lo que yo como creo que se contean unos mazos a otros. Entonces, por eso me parece que es súper interesante que tengamos este debate. Yo voy a intentar justificar por qué he puesto estos mazos en esta posición y me encantaría que la gente que nos esté viendo dé su opinión porque va a ser, pues, muy divertido, yo creo. Pues, por eso espero. Bueno, es interesante porque al final es data más tu propia opinión de lo que ves, o sea, que yo creo que, evidentemente, pues, yo creo que va a enriquecer esos datos. Creo yo, no sé, no sé. Vamos a ver qué piensa también la gente. Yo voy a empezar ya con el... A ver qué pienso yo también. A ver qué piensas tú. Vamos a empezar con el primer mazo. Y aquí yo he ido, o sea, voy all in, ¿eh? O sea, me he tirado un triple que no veas. El mazo que he puesto en posición 8 es Iron Thorns. Y lo he estado pensando mucho y debatiendo mucho conmigo misma, porque sobre el papel, sobre la teoría, Lost Box para mí tiene que estar aquí, ¿vale? O sea, Lost Box es mucho más mazo, mucho más completo, mucho más flexible que Iron Thorns. Perdona que te interrumpa. ¿Está Lost Box en este top 8? Sigue viéndolo para descubrirlo. La razón por la que está Iron Thorns y no Lost Box es por... Hay dos motivos principales. La primera es que, si miras los datos, es muy curioso y es que Lost Box parece haberse borrado completamente del mapa de los torneos online. Está apenas topeando. Muy, muy, muy poquito. No quiero decir que alguna no se cuele, a lo mejor en un top 8 o en un top 16, pero ha metido un bajón muy fuerte. Y por otro lado, Iron Thorns, parece que es el lugar, ¿no? De la Lost Box la ha ocupado Iron Thorns. Y otra de las cosas que tiene Iron Thorns es que es el típico mazo que en el formato actual en el que estamos tiene la capacidad de contear a determinados mazos. Es un mazo que se basa muchísimo en los matchups. Pero si encaja bien determinados matchups, si los encuentra en el torneo, se los puede comer. Por ejemplo, una Lugia que no lleve Flutermaine. Por ejemplo, los mazos que dependan de Ogre Pond, como Drawing Engine. Entonces, por eso creo que es por lo que la gente está empujando tanto en jugar un mazo así de controlero. Pero quiero recalcar que para mí es un mazo muy risky porque depende mucho de los matchups. Hombre, a ver, yo creo que efectivamente te toca un agar de... O sea, yo creo que los grandes problemas a lo mejor pueden ser... Pero bueno, los sobrepasas, por decirlo así, con todo el tema de Hammers y Giovanni. Cosas como Dragapool, Reginbolt. Reginbolt puede jugar sin Overpond y cosas de ese estilo. Y bueno, una Rey y Drago puede esperar. Pero bueno, sí. O sea, yo creo que es una apuesta risky, ¿vale? Yo no me vería en la posición de un jugador de... O sea, si jugase Wolves, sería uno... No sería una de mis primeras opciones. Pero bueno, siempre hay alguien que lleva esto y puede que destaque por encadenar seis victorias consecutivas contra mazos que... Bueno, y unos buenos Hammers que si esto siempre ayuda. Y a lo mejor, oye, pues vemos alguna en Day 2. Yo creo que puede pasar. Así que bueno, Iron Thorns, Elena empieza fuerte con el top 8. Vamos con la siguiente baraja que he elegido una Dragapult. No la que estáis viendo en pantalla, es una Dragapult Pidgeot, que para mí es la versión más estable de las Dragapult. Pero podrían verse una Dragapult mezclada con una línea de Charizard, una Dragapult con Shattu, etc. ¿Y no se contempla a Dusnoir? Pregunto. No lo sé. Yo simplemente estoy poniendo listas estándar. O sea, no sé exactamente qué lista va a hacer. O sea, yo no pretendo acertar las 60 cartas. Yo de todas las que he probado, creo que Dusnoir aporta mucho. Creo que es muy buena, pero al final te cuesta montarla. Me parece que... Y son cuatro huecos que te come. Efectivamente, y son cuatro huecos. De hecho, ahora cuando hablemos de Charizard vamos a tener el mismo debate si merece la pena Dusnoir o no. Yo creo que la versión más estable es con los Pidgeot, pero habría otras opciones. No, sí. Yo esto lo veo bastante correcto. Lo único que el principal problema que yo le veo a este deck, que estoy viendo la lista y no tiene absolutamente nada nuevo, es que sigue teniendo las mismas inconsistencias de siempre. Es decir, tengo que tirar de energía turno uno o me voy fuera. Ya está. Yo me parece que... O bueno, la razón por la que Dragapult no está más abajo en la lista es precisamente esto. Porque si tú lo comparas con una Charizard, lo comparas con la rapidez, la velocidad, la consistencia, que tiene otras barajas en el formato, a Dragapult eso le puede costar un poco. Eso sí, pienso que una vez que se monta, es el mejor atacante que existe. O sea, Rey y Drago, que obviamente está en la lista, no sería tan poderoso si no pudiera copiar a Dragapult. Entonces, por eso creo que Dragapult está en el puesto 7, creo que va a hacer un buen papel, pero su momento llegará en Stellar Crown. Sí, yo creo que sí. Sí, con la tool esta que con una energía ya lo tienes. ¿Y el Crispin? ¿Y cómo se llame? ¿Crispin? No sé quién es. El amigo del Capitán Trueno. No, es una broma, es una broma. El supporter que mete dos energías. ¿El Crispin? Crispin. Bueno, no sé si se llama Crispin, yo lo llamo Crispin. Pero Crispin, se va a quedar. Vale, ¿qué más? Voy al mazo 6, ¿vale? Y en el mazo 6 he puesto Reginvolt. Creo que Reginvolt... Ahí hay cosas que me sobran. Pero que no le mires a las 60 cartas. O sea, son listas... A ver, no estoy intentando entrar en el detalle de las cartas. Lo que estoy es... Estos son listas que han quedado muy bien o que han ganado torneos online en Limitless, ¿vale? ¿Recientes? Sí, sí, sí. De la última semana. Con el Buscatcher Set. Bueno, vale, no me voy a meter en... Esta en concreto era una lista de un japonés, ¿vale? No lo sé. Pero simplemente mi punto por la que Reginvolt está en el puesto número 6 es porque es una baraja increíblemente agresiva, increíblemente fuerte, que puede tener un matchup descomunal contra cosas como Dragapult, contra cosas como Regidrago, contra cosas como... no lo sé. O sea, si Reginvolt es capaz de... ya sabéis lo que hace Reginvolt, ¿no? Empieza en turno 1, tira un montón de energías, hace Sada, llega a 240 de forma tranquila en turno 1 y se lleva ya a un X, pues ya empieza a tradear muy bien los ataques. Creo que es muy interesante la inclusión del Oggerpon, que me parece que yo personalmente si jugar al Reginvolt la intentaría llevar para cuntear los Mimikus y para intentar golear un poquito a un Charizard, aunque creo que Charizard va a ir preparada contra los Oggerpon. Y tiene matchups malos, como pueden ser los Pokémon Mini, por ejemplo, Gardevoir. Una Gardevoir es muy difícil que pierda contra Reginvolt, pero por eso creo, para mí, como la agresión es tan importante en este juego y Reginvolt es tan consistente, para mí está en el puesto número 6. A ver, pero yo creo también Gardevoir, igual, ¿vale? Esa es la percepción que yo tengo. Creo que ha perdido un poco de cuota, ¿vale? No es el tier 1 que teníamos enfrente en el anterior formato y aparte es complicado en este metagame. Y sobre todo también en Day 1 porque no puede empatar, ¿vale? No es un deck atractivo. Entonces, Reginvolt, en cambio, sí lo es. Y cosas como Charizard, el que ahora pilla más fuerza, en fin. Mi punto de todo esto es que Reginvolt yo creo que puede ser un buen mazo para ir a Day 1, precisamente por la simpleza, ¿vale? Evidentemente con algunos cambios, porque aquí yo hay cosas que no estoy muy de acuerdo. Y dale. Fez and pity. O sea, yo estoy viendo el Oggerpon ese. Casi nadie la lleva en torneos online, ¿eh? El Fez and pity. Fez and pity. Pero bueno. Pues yo no sé cómo no lo puedes llevar. O sea, te matan un Oggerpon, pam, tres. No sé, bueno, cosas mías igual. Tampoco estoy muy puesto del meta. Pero bueno, que eso, que yo Reginvolt la veo bien. O sea, la veo, para mí está dentro del top 5 de mazos. Te lo compro, pero te voy a contar con mi propio top 5, ¿vale? A ver qué opinas. Vale, el siguiente he puesto Gardevoir. Me hubiera gustado ponerlo más abajo, porque siento que es uno de los mejores mazos que existe ahora mismo en el formato. Más abajo. Más abajo, en el sentido de más abajo en la lista. O sea, cuanto más bajo el número, mejor. Ah, bueno. Ahora mismo es top 5, pero me habría encantado ponerlo en top 3. O top 4, pero es que creo que hay otras opciones mejores. Entonces, para mí Gardevoir es una baraja que, bien jugada, es impresionante. O sea, tiene tantas herramientas contra tantas cosas que un buen jugador que pilote bien Gardevoir, que sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer en cada momento, puede ganar a muchas cosas. Puede ganar a Reginvolt, puede ganar, bueno, a todo lo que hemos visto hasta ahora. Y muchas veces siento que Gardevoir, el enemigo que tiene, muchas veces es ella misma. Es tener un mal empiece, misear el Gardevoir de turno 2, pero es una de estas barajas que, ya te digo, que bien pilotada, vamos, no estuvo a punto de ganar el último Worlds, bien pilotada, me parece excepcional y tiene salidas contra todo. En mi honesta opinión, yo creo que no es que Garde sea su propio enemigo, no es el caso de Dreninja, ¿vale? El problema de Gardevoir es el jugador, ya está, sin más. O sea, es una de las cosas que, de hecho, he estado jugándola relativamente hace poco y te das cuenta de que cada jugada que haces es un completo punish constante si lo haces mal. O sea, la cosa más insignificante como tirar una energía tiene su coste elevado. Sin embargo, uno de los problemas que yo veo con Garde es que antes ganaba, en el meta anterior ganaba, o podía ganar fácilmente al Regidrago Vestar y ahora no. Ahora el Kyuren ya te obliga a bajar el Manafeet y si como no tengas el Manafeet te pueden destruir bastante fuerte. Y sobre todo, uno de sus problemas en el de Juno es su lentitud. Son listas, además, bastante cerradas, que no tienen ningún tipo de innovación, no ocurre nada nuevo con Fáula Sombría. Entonces ya la gente va preparadísima, ya sabes lo que te vas a encontrar, te saben las 60 cartas perfectamente de Gardevoir. Entonces no hay, vamos, un Mimikyu, si acaso, así como sorpresivo a nivel occidental, digo, porque en Japón sí que se juega bastante. Pero esa es un poco la situación de Garde. Buen deck, buen deck en buenas manos, hay que matizar eso, súper importante. Pero yo, no sé, me cuesta pensar que en Day 1 haya muchas. Puede ser, entiendo el punto de los empates en Day 1 no sirve a nadie, tú quieres conseguir el máximo número de victorias, pero simplemente como dato es el mazo que más éxito está teniendo en torneos online. No, claro, claro, en BESO es también bueno. Pero sí que también son partidas muy largas. Son partidas muy largas y a lo mejor puedes tener un mal empiece y tienes que escupear rápido. Esto en un, en este formato de Wolves, no quieres conseguir empate. Está claro. O ganas o pierdes. Y si tienes un mal comienzo, ir a la siguiente no te garantiza nada. Así que bueno, por eso lo he puesto en el número 5 y espero que los 4 mazos que queden estén a la altura de lo que estáis esperando. Creo que ya no vamos a encontrar ninguna sorpresas. He decidido poner Snorlax como el puesto número 4. Creo que le pasa lo mismo que estabas comentando tú en tema de Gardevoir y es que es un mazo que necesita ser pilotado por un muy buen jugador o por un jugador que se sepa muy bien la lista, que se sepa muy bien los matchups y que es propenso a empatar. Pero fuera de ellos, el caso es que Snorlax no tiene mal matchup. Tiene mal matchup, por ejemplo, contra Gardevoir. Pero contra Charizard, contra Reginbolt, si eres capaz de acertarles las flautas y ponerles los Greninja o cosas así, no lo tiene tan mal. Es un mazo que yo he visto a muchos pros estar jugándolo en ligas, en League Cups y todo eso y estar obteniendo muy buenos resultados. Entonces, yo creo que si no se encuentran muchas Lugias, que es uno de los peores matchups que tiene Snorlax, me parece que puede hacer un buen papel. A ver, yo creo que voy a sentenciar mi opinión sobre este deck. O sea, con la última frase que has dicho. Va a haber mucha Lugia y yo creo que Lugia va a ganar el Mundial. Muy a muy pesar, ¿vale? Pero lo tengo que decir aquí. Yo creo que va a ganar Lugia al Mundial. Es una carta que no debería de haber existido, ¿vale? Y es lo que hace que saquen una energía Ice Spec como la que han sacado la Legacy. Pero bueno, el punto de todo esto. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es lo que ha cambiado en Snorlax con Faula Sombría como para volverlo a ver en el terreno de juego? Nada. Pero no ha perdido nada. Sigue siendo igual. Pero yo no he visto tampoco que haya topeado demasiado en el formato previo. O sea, no he visto tampoco demasiado éxito. Pero yo creo que es que los mazos de Stahl, de forma histórica, no suelen topear mucho. Porque la gente no se atreve a jugarlos. Creo recordar que hubo un meta que... Bueno, o sea, no estaba todo... Ha ganado regionales, ¿eh? A eso me refiero. Hubo una época medio dorada, por decirlo así, en el que sí, y no tenía la flauta ni nada de eso. Yo creo que fue por la época en la que salió Eri o Erika. O sea, sí, al principio, por ahí. Y luego ya como que se le perdió. Yo creo que también la gente va techeada, obviamente. Yo me parece que Snorlax, si no me has preparado contra él, pierdes. Y si no has preparado este matchup, en este matchup pierdes. Entonces, quizás esté demasiado alto, eso te lo compro. Pero para mí que está en el top 8 de mazos de candidatos a ganar Worlds, 100%, ¿eh? No, no, o sea, deck de D2, 100% vamos a ver. O sea, eso no lo tengo absolutamente dudas. Pero yo creo que Lugia... Es que Lugia es muy bueno. Es que Lugia es una bestia. Bueno, pues si te parece pasamos al siguiente mazo. Porque precisamente en el top 3 tenía que estar Lugia V-Star. Esta lista está un pelín desactualizada. Porque es la de Schmanke, la que jugó Nike. Bueno, o sea, quiero decir que tampoco es que le haya venido nada con Fábula Sombría a Lugia. No ha cambiado absolutamente nada. ¿Qué necesita más? No, no le ha cambiado nada. Entonces esta lista... Pero, pero, entre tú y yo, ¿qué necesita más? No necesita nada más. Mi punto es que esta lista es una de las posibles versiones de Lugia. Ahora mismo lo puedes llevar o así, enfocado en Iron Hands, para poder hacerlo de turno 1. Lo puedes llevar más con los chinchinos, para llegar a grandes cantidades de daño. O puedes hacer como una especie de mezcla rara. Esta es la primera, ¿no? La que está enfocada en Iron Hands porque es muy doloroso para el meta. O sea, yo, mira, tengo una serie de sentimientos muy encontrados con Lugia V-Star porque yo he intentado jugar Lugia V-Star mucho este último año y no puedo. O sea, no puedo. No me funciona, no me tira. Pero porque yo siempre tardo un montón en sacarlos Lugia. Pero es verdad que contra un jugador que de forma consistente te pueda hacer el V-Star de Lugia en turno 2, prácticamente es que el mazo no necesita más. El mazo ni siquiera necesita robo. O sea, el mazo solo necesita que hagas una jugada en turno 2 para ganar a todo. El mazo es ridículo. O sea, no hay mucho más. Yo creo que ya le toca un Wolf a Lugia, honestamente. Es una carta que ha estado mucho ahí en la, entre comillas, nevera de Pokémon sin sacar energías especiales. Muy powerful. Y ya con esto, con la Legacy Energy, es que ya está. O sea, en el momento en el que tú tienes un deck como este. Y yo opto por la versión mixta con chinchinos y todo este rollo. Porque es la, la, considero que es la más estable. Vale, absolutamente, yo creo que es el firme vencedor de este Wolf. Ojalá me equivoque y deseo que sea así. Porque no quiero que vea en este mazo, lo odio profundamente. Es mi... ¿Enemigo mortal? Pues sí, sí. O sea, yo te lo juro, o sea, el... Doy gracias a Dios de no jugar este Wolf por esto. Por ver algo semejante a abominación. Habrá gente que le encante Lugia, yo la odio. Pobre Lugia. Que le den a Lugia, o sea, yo te lo digo así de claro. O sea, no... O sea, a mí me ha hecho llorar este deck. O sea, no contra él, sino yo con él. O sea, yo he llorado. O sea, yo me he sentido muy frustrado con él. O sea, porque ver como mi oponente me hace todo mientras yo no saco nada... Bueno, sí, continuamos. Esto ya son disquisiciones personales. Va a ganar Wolves y ya está, y punto. Yo también creo que Lugia V-Star va a ganar Wolves. Bueno, nos quedan dos mazos, ¿vale? Que obviamente creo que... ¿Dos? Sí, ya nos quedan dos mazos, que obviamente creo que sabéis cuáles son. Me ha costado mucho... ¿Cuáles son? Me ha costado mucho tomar la decisión de cuál ponía en el puesto 2 y cuál ponía en el puesto 1, porque los considero muy parejos. Entonces, entiendo perfectamente que consideréis que los números deberían estar invertidos. El número 2 se lo he dado a Regidrago. Creo que está bien así. Regidrago, esta lista, es una de las listas que han topeado en torneos online y que esta persona ha metido de todo, pero creo que es una buena representación del arsenal disponible, Hidden Arsenal, que tiene Regidrago a su disposición. Puedes orientarlo... ¿Por qué? Por la referencia a Yu-Gi-Ohio. Sí, he hecho una tontería, perdona. La cantidad de atacantes distintos y de rutas distintas que puede tomar en la partida. Está claro que siempre vamos a querer atacar con el ataque de Dragapult, pero si quieres puedes controlar un poco más con Gudra, con Noivern, puedes hacer el ataque de Giratina, puedes... O Reginball también. Puedes hacer Reginball. De hecho me gusta más Reginball, perdona. La pieza que quizás le podía faltar a Regidrago y que ya lo catapulta a un nivel de locos es el Kyurem. Porque ahora cualquier mazo te tiene que poner sí o sí el Manafe. E incluso aunque te pongan el Kyurem, es tan fácil, y es algo que puedes hacerlo, como hacerle Boss Order y Colonia. Y si le haces eso, y yo os digo, porque he jugado Regidrago bastantes veces, sale de forma bastante sencilla, es que con eso ganas la partida contra prácticamente todo. No, y que luego encima, como tu oponente juega el Colrest, lo bajas de básico y por una energía free. A ver, yo veo que es un deck muy bueno en Day 1, va a estar plagado. Vamos, o sea, me cuesta creer que la gente no lleve todo. O sea, va a ser Lugia, Regidrago, Day 1 prácticamente. O sea, tengo muy pocas dudas de ello. Es un deck que es candidato también a ganar el Mundial, pero creo que le falta un punto, ¿vale? Con respecto a Lugia. Creo que está ligeramente por detrás. Yo no he testeado este deck en físico, lo he testeado mucho en el online, y el online me odia. Entonces, no quiero tener una opinión sesgada basada en que en mi experiencia jugando en el online, tres de cada cinco manos se me atascan. Pero para mí es firme, muy firme, candidato, como has dicho tú, a ganar Wolves. Creo que es uno de los mazos más completos, un mazo hiper agresivo. Y que creo que también es una de las razones por las que la gente no se está atreviendo a jugar los box. Porque no puedes ganar a Regidrago. O sea, no puedes hacer Colres, y si haces Colres, tienes el Manafee y ellos se van a llevar tres premios. Y cárgate tú a un bicho de 280. O sea, a mí me parece muy poderoso. ¿Te imaginas que la alternativa al Kyuren es que lleven la build esta de los City Condos, no oír? No, no creo. No me lo creo. Pero bueno, para mí Regidrago, medalla de plata, y os imagináis todos ya quien está en el puesto número uno, que no es otro que Charizard X. Me ha costado, ya os digo, tomar esta decisión porque creo que Regidrago tiene una... Es que tiene todos los papeles a la candidatura, pero siento que Charizard es ese mazo que siempre está ahí. Es ese mazo que te puede dar muchísimas sorpresas. Yo lo he estado probando con la línea de Dusknoir y te da una flexibilidad, te da una capacidad de llegar a daños que es absolutamente ridículo. Y sobre todo, una de las cosas que me hace pensar que Charizard puede tener un buen papel es que da igual por cuánto vaya perdiendo, te remonta. No, de hecho la dinámica de Charizard es ir perdiendo. O sea, a mí me parece ridículo. También te digo, una de las razones por la que no llevaría este de Cowboys sería el Mirror. Vamos, esto para Pokémon es la leche, porque tú pones un Mirror en streaming, bueno, y eso es una montaña rusa, es una locura de emociones. O sea, yo nunca, no tienes ningún tipo de control absoluto, por cierto, estoy viendo la lista y los dos pillis de 60, por Dios. Pero el punto es, o sea, no más que nada porque te lo mata el Dusknoir oponente, el Dusklox, perdón. Entonces, el no tener en ningún momento ningún tipo de control sobre la partida, no sé, a mí me... Es la de las primeras cosas que probé en Fábula Sombría y dije, uff, hay que tener dos narices, hay que ser un valiente para ir con este deck. O sea, te da unos resultados increíbles, pero tener que asumir eso en el Mirror es un trago duro, ¿eh? Yo opino que le pasa un poco lo que le pasa a Gardevoir y es que en buenas manos Charizard puede dar unos resultados espectaculares. Esta versión, si Rey y Drago, por ejemplo, no sale a lo loco, creo que puede ganar a Rey y Drago, porque llegas a 280 con el Dusklox en turno 1, bueno, en tu turno 2, perdón, y porque luego le estás todo el rato castigando a base de Ionos, pero bueno, en cualquier caso, creo que es un gran deck. Creo que, ya os digo, está muy parejo con Rey y Drago. Yo también comparto la opinión de Jonathan que los dos mazos más populares en el de Ionos van a ser, por mucho, Lugia y Rey y Drago, pero creo que todos los que hemos visto hasta ahora conforman un meta muy interesante donde se pueden ganar unos a otros y donde cualquier cosa puede pasar. ¿Y la sorpresa? Y la sorpresa, vale. Esto no debería estar diciéndolo, pero creo que, o sea, lo voy a soltar. Hay otro Pokémon X que la gente no ha caído, que no hay demasiados registros online, de hecho hay muy pocas entries, que realmente creo que puede hacer un papelón para el Mundial. Entonces, lo pongo aquí como bomba... Lo pongo aquí como bomba secreta, porque... ¿Bomba secreta? Sí, 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 como primicia, ¿vale? Que quiero compartirla con vosotros y si hay algún competidor que tiene las cartas y quiere usar esta lista, pues que lo haga, porque yo creo que la gente desde luego no se lo va a esperar. Es un X muy bueno que poca gente le ha dado crédito. ¿Sabes cuál puede ser ese X? No. ¿Es de tipo incoloro? No. Vale. Bueno, pues mira, el mejor deck... El mejor deck es este, ¿vale? Es un X, es un Pokémon X. Pero qué tonta eres. Bueno, vale. Este deck además te puede hacer Hexmania, entonces los Sogerpon no puede robar. Le jodes a Lugia. Claro, tú estás todo el rato, le haces Hexmania a Lugia, le mueves los contadores... Le bloqueas el Rey y Drago, pues no se coja las estas, con el V-Star. Le jodes a Lugia y ya está. Le puedes además poner Parallel City, o sea que yo creo que... Parallel City alugia, ¿eh? Yo creo que esta baraja, o sea, tened cuidado, ¿vale? Para los que no entendáis y pensáis que Elena ha perdido completamente la cabeza, sí. Pero es que creo que desde este año no hacíamos un top de Mazos del Mundial, entonces me ha parecido muy adecuado recordar, ¿no? Os dejaré un enlace para que lo leíais de un blog que escribí para Ultimate Guard, donde cuento la historia de este deck y de cómo fue un ejemplo de un deck que nadie daba un duro por él. Tú no dabas un duro por él, yo sí. Que nadie daba un duro por él y terminó sorprendiendo a todos y colándose en tops, y adelantó por la derecha todos los mazos que existían. Así que este tipo de historias pueden pasar en Walls, y yo tengo muchas ganas de ver que es... Así está el Audino. ¿Eh? Mira, así está el Audino, riéndose de ti. Y tengo muchas ganas de ver que es lo que pasa en Honolulu, así que bueno, dadle un like a este vídeo, yo creo que dejamos aquí el vídeo por hoy, ya vendremos con reviews de los mazos que topen y todo eso. Y nada, os deseo que estéis pasando un buen verano, y ya pues atentos a los siguientes vídeos. Bueno, y disfrutad este fin de semana del Mundial porque es un evento, va a ser un evento increíble. Aunque no vayáis, los streamings ya os aseguro que van a ser una auténtica locura, no creo que sean aburridos en plan rollo, te donqué o tal. No, yo creo que si hay mucho Charizard van a ser partidas de escándalo, si hay un mirror en la final de Charizard, vamos, es una montaña rusa, y yo creo que va a estar muy divertido. Así que nada, sin más, si os ha gustado, dadle like, suscribiros, comentad, y también dadnos vuestra opinión de si consideráis que este... Bueno, lo voy a coger yo, que sé que está... Perdona, que lo tienes tú más a mano, perdón. Que comentadnos también el top, como lo veis vosotros también. Si consideráis las cosas que estamos diciendo, si hay algo que nos hemos dejado, en fin. Estamos abiertos a todos vuestros comentarios. Sin más, nos vemos pronto. ¡Adiós!